Hola amores, ¿cómo están? Yo soy Windy Ohio, espero que estén muy bien y este video es para decirles que los he escuchado. Muchos de ustedes, incansablemente, me piden algo llamado PAC. Todos me piden PAC, tengo que hacer algo al respecto. Y para ser honesta, hace un tiempo yo no sabía que era PAC. ¿Qué es un PAC? ¡Necesito saber! Pero, dada mi ignorancia y dada la cantidad de veces que me han pedido PAC, decidí investigar en internet y esto es lo que pude encontrar. ¿Qué es un PAC? Encontré muchas páginas, infinitas y infinitas, y muchas preguntas en Yahoo Respuestas, preguntando qué era un PAC. Y vi cosas como, ¿Pasa el PAC, Papu? Entonces entré aquí. Y vi que un PAC podría sonarte como una caja o algo por el estilo, pero no. El concepto de PAC hoy en día en internet se refiere a un paquete de archivos digitales, más comúnmente fotos o videos, de una persona. Oh, esto quiere decir que PAC es un conjunto de muchas fotos. Sigamos investigando. También encontré un tutorial de cómo hacer tu PAC. Está muy interesante, mírenlo. Encontré muchas preguntas y esta dice, ¿Qué significa PAC en Facebook? Asumo que en todo el internet significa lo mismo. Entonces dice, si eres mujer, quiere que le pases fotos con poca ropa o sexys. La palabra PAC significa paquete, o sea, un paquete de fotos o un conjunto de muchas fotos. Después de buscar incansablemente lo que significaba la palabra PAC y querer complacerlos, pensé y pensé, ¿Será que yo tengo un PAC? ¿Será que puedo hacer un PAC para mis suscriptores? Y entonces la luz vino a mí. Descubrí que ya tengo algo muy parecido a un PAC. Tengo infinitas, infinitas fotos. Algunas con poca ropa, algunas con mucha ropa, algunas en trajes de baño, otras en cosplay, otras en ropa de ejercicio. Tengo un PAC. Les voy a dejar el link de mi PAC en la descripción de este video. Y también vi que hay una cultura de compartir los PACs. Así que ya saben, amores, compartan el PAC. No todos los héroes llevan capa, pero si compartes un PAC, eres un héroe. Y aquí les voy a mostrar infinitas fotos que tengo en mi PAC. Recuerda darle follow a mi PAC para que puedas ir subiendo muchas fotos y sea un PAC muy visto. También compártelo con todos sus amigos y este video también para que todos se ilustren de lo que significa un PAC. Si les gustó este video recuerden darle like, compartirlo y suscribirse para que formen parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye bye. Matené. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.